Hola, muy buenas, bienvenidos a Mancha Centro Televisión, bienvenidos al baloncesto, estamos en el pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan para retransmitirles un nuevo partido del Alcázar Básquet, en este caso correspondiente a la quinta jornada del grupo B de la Liga EVA, el equipo de Alcázar de San Juan se enfrenta a un equipo de Castilla-La Mancha, el Villarrobledo, en uno de los derbys regionales que veremos a lo largo de esta temporada, como siempre el equipo local, el equipo de Alcázar viste con ese atuendo rojo que da color a su escudo y a su afición y el Villarrobledo con ese atuendo color blanco salta ya a la pista, hay que decir que el Alcázar Básquet viene de ganar la semana pasada al Real Canoe también aquí en casa, juega por segunda vez consecutiva en casa y que se sitúa en la tabla clasificatoria con tres victorias y una derrota en la quinta posición, mientras que Villarrobledo solo ha ganado un partido la semana pasada también, ganó en su casa al Alco Vendas y está más abajo en la tabla entre los equipos que de momento están en las zonas inferiores pero que como decimos viene de ganar una victoria, tres derrotas para el Villarrobledo, va a comenzar ya el partido en este pabellón de Antonio Díaz Miguel y saludamos ya a nuestros comentaristas, saludamos a José David Sánchez cuando Wil Pereiro empezaba con ese primer mate, nada más arrancar el partido decía, saludamos a José David Sánchez, entrenador, jugador de Alcázar de San Juan, muy buenas José Hola, buenas tardes Pablo. Y a Jaime Fernández, periodista de Castilla Mancha Televisión y jugador, buenas Jaime. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? Ha comenzado ya este partido con ese primer mate de Wil Pereiro para poner el 2-0 a favor de Alcázar Básquet. Pereiro que jugaba con Iago Estevez al poste bajo, fue muy bueno el movimiento de Iago pero vaya tapón ahora de Diop del Villarrobledo. Pereiro en la penetración, juega para Markovic, el triple no entra, el rebote ¿para quién? Para Pereiro, que ha empezado a tope el jugador gallego de Alcázar Básquet. Sí, jugador como lo conocemos muy explosivo y desde el primer minuto ya lo hemos visto, un mate y un rebote en ataque, que han sido las acciones más destacadas de lo que llevamos de partido. Comentar un poco el quinteto titular, básicamente el que viene utilizando Nico Fernández cuando era Villarrobledo anotaba por medio de esa canasta que además sacaba el tiro libre adicional por medio de su jugador Albert. Y bueno, comentaba que el quinteto inicial del Alcázar Básquet era bastante similar a lo que ha sacado Nico Fernández hasta ahora con dos cambios. Ha entrado Mariñán en lugar de Alarcón y ha entrado en Vallé, que no solían partir de inicio por lo menos hasta los partidos como he visto en casa. Sí, Pape y Pablo han empezado de inicio, quizás a lo mejor por el partido tan flojo que hicieron en la semana pasada tanto Álvaro como Luis. Luis, a lo mejor quiere Nico empezar el partido con más intensidad y con jugadores más enchufados que den un poquito de intensidad desde el principio. Juega Alcázar Básquet, 2-2 en el marcador, cuando llevamos un minuto y medio transcurrido de encuentro. La bota Markovic, Markovic botando la pelota, juega para Emballé. Emballé intenta la penetración, ese tiro es muy forzado. Saca el ataque Villarrobledo, qué buena hora la combinación con ese mate final de Alfonso Albert y qué bueno también el pase de su compañero. Sí, nuestro fallo, el fallo de Emballé provocó esa contra muy bien ejecutada y Alfonso Albert, el jugador referencia de este Villarrobledo recién ascendido, que le costó mucho salir en Eva y viene de ganar, igual que nosotros, de ganar su primer partido ante Alcobendas. Vamos a ver si podemos revalidar este triunfo, el triunfo que tuvimos la semana pasada aquí y yo creo que ese factor es positivo, el de jugar dos semanas en casa para ganar confianza también. Lo ha dicho Jaime, es un equipo recién ascendido, el Villarrobledo, ascendió el año pasado desde Primera Nacional, José Da, y es que además, espérate a ver el tiro este de Mariñán, triple, triple de Pablo Mariñán, no, le ha andado de dos. Te decía José Da que el Villarrobledo, como ha comentado Jaime, viene el año pasado de ascender desde Primera Nacional, pero es que el año anterior ha ascendido de Primera Autonómica, lleva dos ascensos consecutivos y es un equipo nuevo en la categoría, igual que el nuestro. Sí, han encontrado un buen patrocinador que ha apostado fuerte por el baloncesto y poco a poco va subiendo la apuesta para ir subiendo el equipo de categoría, de Primera Autonómica a Primera Nacional y de Primera Nacional a Liga EVA. Este año yo creo que han hecho, el equipo no, salvo tres, cuatro jugadores, es parecido al del año pasado, pero son tres, cuatro jugadores que le dan un nivel, creo que importante, que no refleja lo que lleva en la clasificación hasta ahora. Bueno, la verdad que el partido ha empezado con mucho que ver, con contras continuas de un lado a otro de la pista, mucha explosión en el juego y de momento bastante atractivo, hemos visto dos mates, hemos visto buenas acciones, aunque en la anterior jugada en Bayern no pudo completarse esa buena contra del Alcazar Vázquez. Todo lo contrario a lo que veíamos en el comienzo del partido ante el Real Canoe, está haciendo un partido con mucho ritmo, muchas ida, muchas venidas, un juego atractivo, es verdad que se está basando mucho en la contra y en el juego explosivo, pero bueno, que es atractivo para el espectador. Juega Mariñán, ahí está, se apoya en Markovic, Markovic, de momento sigue con la pelota, hay que hacer ya algo, hay que tirar, Markovic, esa bombita, no entra, el rebote para quién, para Iago Estevez. Canasta de Iago Estevez, 6-4 a favor de Alcazar Vázquez. Quería mencionar hoy que es importante el trabajo de los jugadores exteriores en el partido de ídolos de Alcazar. No pasa como en los dos anteriores, en el que teníamos superioridad en el poste, hoy como podemos comprobar tienen a dos jugadores más grandes que los nuestros, uno de ellos, Alfonso Alver, con muchísima experiencia, jugador de Liga CB del Juventud y del Barcelona, que si físicamente está bien nos puede hacer mucho daño. Hoy clave los jugadores exteriores para el equipo de Alcazar, creo. Y una cosa que hemos comentado en este inicio de partido, Jaime, Alcazar Vázquez de momento está en las posiciones altas de la tabla, Villarobledo en las posiciones bajas, pero tanto los jugadores con los que hemos hablado como el entrador nos dicen que es muy pronto y que todavía esto no influye mucho, que aunque tú veas que en la clasificación hay diferencia, realmente hay mucha igualdad ahora mismo en la Liga. Sí, pese a que también a Villarobledo le ha costado arrancar en esta temporada, como he dicho antes, hasta la semana pasada no logró su primera victoria ante Alcovendas, es un equipo que viene como modesto, es uno de los humildes de la categoría, pero al final la igualdad es lo que va a predominar durante toda la temporada entre muchos de estos equipos, ¿no? Yo creo que ahora mismo no hay ningún claro favorito por el que puedas apostar, que va a estar en cabeza, ni un claro favorito por el que puedas apostar para estar en la cola. Aún es pronto, vamos a ver cómo se va moviendo la clasificación, eso sí, es importante ganar hoy porque está muy empatada la zona alta donde estamos y la verdad que no podemos perder Comba y mucho menos en casa. Vamos a ver ese tiro de Mariñán, el rebote fue muy bueno de Emballé, que no está teniendo nada de suerte, Emballé ha fallado tres canastas que prácticamente se le han salido de dentro. Sí, a lo mejor el salir de titular, creo que Nicol lo ha sacado de inicio precisamente por eso, por los dos partidos que ha tenido en casa, quizás por las ganas que tiene de hacerlo bien o de agradar al público, se ha visto muy nervioso y muy precipitado en sus acciones, hoy a lo mejor por los nervios de salir desde inicio han fallado esas canastas, pero yo confío en que las próximas vayan para adentro. Se retira Diago Estevez que ha cometido dos faltas y entra Sam Sepp, que es otro jugador que también tiene muchas ganas de hacerlo bien. Sí, sobre todo tiene ganas de hacerlo bien, sin ninguna duda. En el partido de debut le costó meter esa primera canasta, tuvo bastantes fallos debajo de Aro, luego se resarció con un mate y bueno, pues esto él lo ha dicho, durante esta semana en la previa tiene que trabajar muy duro para adaptarse al juego de sus compañeros para adaptarse a este Alcázar Básquet y poco a poco coger su sitio de referencia en el poste. Igualdad en el partido en este inicio de encuentro, 6-6 en el marcador, cuando se han transcurrido ya cinco minutos, juega Gabrilo Markovic, votando para el Alcázar Básquet, ahí está Markovic, juega para Emballé, Emballé intenta la penetración, se apoya en Mariñán, en que amagaba ahí el triple, vaya reversito, pero el tiro no fue bueno, el rebote para Samsec, falla la canasta y sale Villarrobledo al ataque, el equipo que juega de blanco, jugándola. Ahí está moviéndola desde el exterior, vaya piedra ahora del jugador del equipo albaceteño. La juega Markovic, salía muy disparado, pero cometieron falta sobre él. Muy alocados, parece que están muy alocados ambos equipos, estamos viendo unos tiros que en ocasiones parecen demasiado precipitados, y yo creo que el equipo que logre controlar un poco su ansiedad y los tiempos del partido va a ser el que va a poder de Barcelona. Anota el primer tiro libre Markovic, cuando hemos visto el cambio, se ha sentado Emballé y ha entrado Luis Jacas, que es uno de los jugadores que mejor lo hizo la semana pasada contra el Cano, estuvo muy acertado y que, como hemos dicho, también es uno de los más regulares del equipo. Creo que es el máximo anotador de momento de la Cácer Vázquez en lo que va de Liga. Sí, como dije la semana pasada, para mí es el jugador referencia de este equipo. Ha tenido problemas en alguno de los partidos por faltas personales. Quizás hoy, entre que quiere dar un poquito de confianza a Pape y reservarlo un poquito para que no se cargue de faltas, ha iniciado desde el banquillo. Veremos a ver cómo empieza en este primer cuarto, en el minuto 6 que ha salido. 8-6, dos arriba, Alcázar Vázquez, con esos tiros libres de Markovic, se ponía por delante el equipo de Alcázar, juega Villarrobledo, juega Diop, juega Diop ahí en el poste bajo, fue bueno el movimiento, y lo ha comentado José Dajaime, en este partido parece que, por primera vez en casa, el equipo rival es más alto, tiene más presencia abajo. Sí, Diop está haciendo daño, también tienen ahí a Alfonso Albert, como jugador referencia ahí abajo, y lo cierto es que vamos a ver una bonita pelea en el poste. ¡Baja Casal a contra! Y ahí está completando esa canasta, 10-8, dos arriba Alcázar Vázquez, en un partido que no da tregua, que sigue igualado, que sigue con acciones, pues muy vistosas, con mucho ritmo en el juego. Juega Villarrobledo, esa penetración no entra en canasta, el rebote es para Samsek. La sube Markovic, Markovic a punto, y sin a punto, la perdió, perdió la pelota. Vamos a saludar ya, como siempre, a nuestro compañero aquí en la cabina, el speaker Chema González, muy buena Chema. ¿Qué tal? Muy buena, ya se va ambientando el Díaz Miguel, ha costado, hoy el partido coincidía con el final del Barça-Madrid, y los aficionados la verdad es que se lo han esperado hasta el último momento para venir al Díaz Miguel, que ya empieza a presentar el color de otras semanas. Sí, sí, poco a poco ha ido llegando la gente, con un poco de retraso, porque como decía Chema, coincidía con ese final del Barça-Madrid, pero el Díaz Miguel, como siempre, prácticamente lleno y con un ambientazo para ver al Alcázar Vázquez. ¡Vaya triple ahora! De Will Pereiro, que sin duda, ha sido el jugador que mejor ha empezado por parte del equipo local. Bueno, hay que vigilar la defensa, sobre todo en el poste bajo, porque ya no son los interiores, sino en nuestra última acción, hemos visto que está siendo un poco coladero. Sí, importante, llevan seis puntos, Diop, cuatro Alfonso Albert, y ahora esta canasta desde el poste bajo de José Luis Plaza, todos los puntos nos están viniendo desde debajo del aro. Lo he comentado al principio, que hoy no tenemos superioridad en ese aspecto, pero... ¿Otra vez? Otra vez y nos están haciendo un agujero bastante grande desde ahí abajo, ¿eh? Se pone por delante Villarrobledo, Alcázar 13, Villarrobledo 14, uno arriba al equipo visitante. Vemos que Nico Fernández ha preparado un doble cambio, está listo para salir al arcón y en Valle de nuevo para entrar. Y ahí está jugando la... Will Pereiro, en la penetración, que bien jugó ahora para Mariñán. Sin duda, como decimos de momento, Pereiro es el jugador más enchufado y aprovechando esa... esa explosión en la penetración jugaba ahora con Mariñán. Juega Diop para Villarrobledo, intentaba doblar para su compañero y el balón que se pierde por línea de fondo. Sí, quería hacer mención del equipo de Villarrobledo. Ahora mismo están en pista dos jugadores, Carlos Fernández y José Luis Plaza, dos jugadores muy conocidos aquí en la región. en los que nuestro jugador, Luis Castellanos, como yo cuando jugaba, hemos coincidido muchas veces en cancha con ellos. Carlos jugando con Albacete o José Luis Plaza jugando natural de Socuellamos, jugando con Socuellamos o jugando también con Albacete. Como decíamos, es el primer derbi regional y vamos a ver también, al menos, el de Quintanar también nos espera. Presencia de la región en el grupo B de la Liga, Eva. Quedan 57 segundos para que finalice este primer cuarto. Va a sacar Luis Jacas, Villarrobledo haciendo la presión a toda la pista. Y la reacción de Nico con estos cambios para un poco reforzar la defensa ha quitado a Sanse, que le tocaba el par de Diop, y para ver si un poquito puede mejorar esa defensa Alcázar. La penetración de Mbaye, el gorro de Diop, que está siendo el jugador referencia para el Villarrobledo. Sale el equipo blanco al ataque, lo hace por medio de Carlos Fernández, que erraba ese tiro y va a tener un último ataque el Alcázar Básquez. 24 segundos para llegar al final del primer cuarto. Serán tiros libres para Mbaye. No, para Pereiro. Será Will Pereiro, que como decimos es el jugador más destacado de momento en el Alcázar Básquez. Cinco puntos en su haber. Seis ahora con este tiro libre. Vamos a ver el segundo si también lo anota y Alcázar Básquez termina este primer cuarto por delante. Falla. A ver el rebote para Carlos Fernández. Juega Villarrobledo. Juega plaza. Para Rueda. Van a quedar, nada, diez segundos para este ataque del Villarrobledo. Morales. De nuevo para Rueda. Ese tiro no entra. El rebote era para Alcázar Básquez pero se acabó el tiempo. Primer cuarto. Alcázar Básquez 16. Villarrobledo 14. 14. Sí. Sí. Va a comenzar el segundo cuarto del partido. Recordamos el marcador. Alcázar Básquez 16. Villarrobledo 14. Ha habido ahí una incidencia en este arranque. El jugador del Villarrobledo se dolía ahí rueda de un golpe. Y va a ser el Alcázar Básquez el que saque la pelota. Bien, ahora la presencia de la Mopa para secar esa zona tras la caída del jugador. Pues bueno, la verdad que el partido por lo menos ha empezado más atractivo de cara al espectador que lo que empezó la semana pasada que fue la verdad bastante aburrido de ver, bastante denso. Y vamos a ver porque es la primera vez en los partidos que hemos visto en casa José Dac que hay cierta igualdad, que tanto en el Madrid aunque perdimos empezamos dominando. Sí, la verdad es que para el público que como hemos visto aunque tarde pero al final el pavión se ha vuelto a llenar como los dos primeros partidos es para el espectáculo mucho mejor pero creo un poquito de incertidumbre porque yo por lo menos no estoy viendo en el juego de ataque ni ni en defensa muy fluido al equipo de Alcázar. Nos están superando en de momento no están aceptados en el juego exterior Villarrobledo pero en el juego interior de momento nos están haciendo mucho daño. Vaya triple ahora de Villarrobledo vaya triple de Fernández se pone de nuevo por delante Villarrobledo 16-17 uno arriba Villarrobledo jugando la Markovic Markovic votando la pelota se apoya en Will Pereiro Pereiro para Jackass Jackass de 3 el triple no entra rebote para Emballé vamos a ver Emballé si puede subir bien Emballé buena canasta ahora de Emballé y ataca Villarrobledo si hay Emballé que venía fallando en las anteriores ocasiones lo comentabas tú bajo tablero y ahora bueno pues se ha movido bien ha pivotado bien en ese rebote y ha conseguido su primera canasta juega Alcázar Vázquez en el ataque Alarcón a la media vuelta intenta esa canasta el rebote de nuevo para Emballé que lleva dos siglos en el ataque a ver Alarcón de fuera triple triple de Álvaro Alarcón ahí está de nuevo Alcázar Vázquez por delante 21-17 4 arriba Alcázar doble cambio ahora en las filas del equipo local se retira Markovic y Pereiro y entran Sergio Urbaz y Jorge Aguado bueno tenemos aquí las estadísticas del primer cuarto un poco lo que hemos dicho ya que por parte de Alcázar Vázquez el más destacado es Pereiro con 6 puntos y por parte de Villarrobledo Diop con 8 puntos son los jugadores de momento claves en el partido y ahí está también el cambio del Villarrobledo ataca el equipo de Blanco ataca el equipo de Albacete ahí está saca para Fernández Fernández se apoya en Dios el salto de Mbaye vaya choque en el aire obviamente falta de jugador de Alcázar los colegiados del partido no lo hemos comentado José Luis Biamud y Sergio de la Iglesia José Luis Biamud como muchos sabrán es de aquí de Alcázar de San Juan tiros libres tiros libres de Villarrobledo ahí está el primero de Diop falla buen jugador el Diop de los pivots que hasta ahora han pasado por el día Miguel en esta temporada que mejor planta tienen sí de momento de los dos equipos que han venido aquí a Alcázar a jugar creo que es el mejor jugador que he visto yo por aquí inteligente en ataque buenos movimientos buen tiro a media distancia y en defensa muy físico e intimidando mucho no es el hacer mención que no es el americano que habían fichado desde un principio habían fichado otro americano pero por lo visto no se integró bien o a la ciudad o tuvo problemas jugó un partido y la verdad es que el cambio les ha salido bastante rentable anotaba Jacas en el anterior ataque de Alcázar juega Villarrobledo ahí está ganasta de Albert muy buen movimiento de este jugador que ya es muy veterano como nos comentaba antes José que ha estado en categorías superiores bueno ha jugado en ACB 23-23 arriba Alcázar juega Albert para Dios a ver Dios esa canasta entra y siguen haciéndonos un roto ahí abajo Jaime tanto Albert como Dios no hay forma de pararles ahí abajo se está viendo en serios problemas Alcázar basquete en defensa y también para subir la pelota hemos visto dos acciones seguidas la anterior creo que fue de Aguado esta de Herbás se intenta cruzar de campo a campo muy rápido Markovic también anteriormente la perdió al subirla intentando pillarles en el contraataque y a lo mejor hay que pausar un poquito más el juego ver mejor las opciones de tiro y estar más tranquilos Robó rueda para el Villarrobledo anotó la canasta y pone al equipo visitante por delante 23-24 uno arriba Villarrobledo Alcázar que se ha efectuado otro cambio se ha sentado en Valle juega Herbás votándola para Jacas este para Marignan Marignan para Larcón el triple no entra el rebote es para Diop poderoso ahí abajo el pivot del Villarrobledo la sube rueda rueda para Diop este para Albert y ahora la falta se la han pitado a Jacas bueno pues falta de Luis Jacas y va a tirar de nuevo desde la línea personal el Villarrobledo tal y como pinta el partido ahora mismo creo que Nico Fernández muy acertadamente ha sacado a Jorge Aguado y Sergio Urbás principalmente para subir el ritmo de partido el ritmo que partió que llevábamos hasta entonces le beneficiaba a Villarrobledo principalmente porque Alfonso Albert es uno de sus jugadores clave y a un ritmo tan pausado como estábamos jugando no lo estábamos agotando Herbas es un jugador muy eléctrico corre mucho y necesitamos darle ritmo porque Albert jugador veterano si juega muchos minutos tiene que darle el descanso y Diop no quiero que aguante los 40 minutos al nivel que está jugando hasta ahora ha habido ahí un golpe en esa acción de juego se duele un jugador del Villarrobledo en el en el parqué del Díaz Miguel vamos a ver si si se puede recuperar porque todavía sigue ahí doliéndose de ese golpe es David Jofresa el que estaba atendido que parece que ya puede levantarse y continuar sin problemas David Jofresa que es familia de no sé si es sobrino hermano o algo pero es familia de de un apellido mítico en el baloncesto español los hermanos Jofresa tanto Rafa Jofresa como Tomás Jofresa pues se sienta Jofresa y es Alcázar Vázquez el que está en la línea personal era Pablo Mariñán el que lanzaba ese primer tiro libre segundo tiro libre para Mariñán dentro 25-26 uno arriba Villarrobledo bueno Dios a punto ahí estuvo de de engancharla pero se cayó perdón 24-26 son dos arriba los que tiene Villarrobledo a su favor qué buena hora la penetración de Jacas doblando para el arcón y anotando Álvaro la canasta y sacando además el tiro libre adicional están están moviendo buenas jugadas también viendo a los pivots cuando penetran los aleros a la hora de doblar dentro se están encontrando huecos y se están anotando también en esas jugadas que están dando buen resultado anota el adicional Alarcón 27-26 Alcázar vuelve a ponerse por delante cuando quedan seis minutos para llegar al descanso el partido vibrante no da tregua Villarrobledo la verdad que ha empezado muy agresivo muy enchufado y jugando de momento muy bien en ataque a Verdiop saca la falta ahí de Marignano se la han pitado Alarcón ha sido Alarcón la falta y volverá la línea de tiros libres Muhammad Diop de momento Villarrobledo solo no se ha metido un lanzamiento desde fuera todo el juego está centrándose tanto en Diop como en Albert pasa todas las jugadas por ellos quizás a lo mejor deberíamos arriesgar un poquillo y cerrar un poquito más la defensa sobre ellos porque juego exterior de momento ya te digo un solo lanzamiento este era un triple y arriesgar un poquito más en la defensa los dos contra uno tanto de Albert como Diop que son los que llevan el 80-90% de los puntos de Villarrobledo falló Diop el segundo tiro libre 27-27 en el partido 5-40 para llegar al descanso juega Alcázar juega Hakkas el balón que lo recibe Sergio Urbás el triple no entra el rebote para quien para Diop que se lo está llevando todas ahora consiguió Hakkas la lucha y es a favor de Alcázar la flecha señalaba que era para Alcázar y por tanto ha recuperado la posesión gracias a esa acción de Luis Hakkas empate en el partido Hakkas para Marignan Aguado Aguado la penetración buena la canasta ahora ahora sí Jorge Aguado consiguió la canasta 2 arriba Alcázar juega Fernández en el ataque Villarrobledo Albert Albert intentando la jugada se apoya en su compañero a ver si el lanzamiento no entra el rebote es para Alcázar que la sube Aguado Aguado ahí con problemas tiene que jugar con Hakkas este para Erbás de nuevo Hakkas Hakkas para Marignan a ver Marignan se lleva el tapón de Diop o lleva ya unos cuantos Diop lleva por lo menos tres tapones es que es muy es muy grande y en defensa también está haciendo una muy buena defensa les cuesta a los nuestros poder anotar adelante suyo triple triple de Álvaro Larcón que la verdad José da que Álvaro nos está dando mucho aire desde fuera ya es el segundo triple que anota y está siendo de los que están tirando ahora del carro sí, clave hasta ahora estamos viendo que desde dentro es imposible anotar por lo que intimidan tanto al ver como el físico de Diop de momento Álvaro uno de sus fuertes que es el lanzamiento exterior lleva los dos triples que a tiro los ha metido clave para lo que queda de partido para que coja confianza ya que el último partido no estuvo muy acertado cometió pasos Villarrobredo saca Alcazar 31-27 4 arriba el equipo local el equipo que viste de rojo Sergio Erbás Erbás botando la pelota juega para Alarcón Alarcón a ver el tiro dentro pues muy bien Álvaro Alarcón con 10 puntos se destaca como el máximo atador del Alcazar Básquez y máximo atador del encuentro empatado con Diop del Villarrobledo Carlos Fernández Fernández jugando para Villarrobledo a ver esa canasta no entra lo hemos comentado ya en anteriores partidos también en el programa de Alcazar Básquez que hacemos en Mancha Dentro Televisión y es que este conjunto se ha creado con una idea muy muy básica pero para Nico Fernández fundamental que es un conjunto por encima de las individualidades y así lo estamos viendo cada partido está destacando un jugador diferente en el anterior encuentro Alarcón estuvo más discreto pero mírale ahora con 10 puntos y yo creo que esa es un poco la clave de este equipo y lo vemos también en las rotaciones las continuas rotaciones los continuos movimientos de ficha que hace Nico Fernández en el banquillo ahora mismo es solo Luis Castellanos que asumiendo su rol y asumimos nosotros también el rol que tiene en el equipo pues es el único que no ha jugado pero el resto vemos como van jugando van teniendo sus minutos y poco a poco pues cada partido va destacando uno Adarcón no tuvo su partido en el anterior encuentro pero sí hizo muy buenos partidos en los dos primeros de esta temporada a ver Jacas vaya otra vez el gorro de Dios pero la jugada está invalidada por la falta que cometió Melero sobre Jacas serán tiros libres para Luis y cambio ahora en el Villa Robledo se retira Melero y entra Morales bueno pues ahora parece que Alcázar está con esos cinco puntos de ventaja 33-28 ya va encontrándose en el encuentro sí si mete los dos tiros libres Luis Alcázar nos podemos ir a siete puntos que es la mayor diferencia que hemos alcanzado hasta el momento en el partido quería hacer mención viendo las estadísticas el partido que está haciendo hasta ahora el momento lleva diez puntos once rebotes y tres tapones si sigue este ritmo se puede ir a una valoración por encima de los 40 de valoración va camino así de números de MVP vamos a ver Jacas falla el primero Luis Jacas a ver si es en este segundo estamos acertados y nos ponemos con seis puntos de diferencia que sería la mayor renta hasta ahora del partido ahí están seis arriba para Alcázar Vázquez juega el Villarrobledo juega por medio de Diop Morales con la pelota juega para Albert ahí está Albert en el poste bajo a la media vuelta sacó la falta de Mariñán este es otro de los peligros con los que nos vamos a encontrar en este partido Jaime los jugadores altos de Alcázar Vázquez se están empezando a cargar de faltas claro en la defensa de los dos interiores del Villarrobledo bueno es la primera en este caso de Mariñán pero ya se tuvo que sacrificar a los primeros minutos a Yago Estevez y hay que tener mucho cuidado en ese sentido con las faltas vamos a ver si saben administrar bien esas acciones los jugadores de Alcázar falla Albert 34-29 3-20 para el final del segundo cuarto juega Alcázar Vázquez juega Aguado Aguado botando la pelota para quién para Mariñán Mariñán para Herbás Herbás le ha dicho el árbitro que pisó pues se va a producir un doble cambio en el Alcázar Vázquez y va a entrar entre ellos el jugador de Alcázar de San Juan Luis Castellanos junto a Will Pereiro se retira Jorge Aguado y veamos quién es el otro jugador que se retiró porque ahora mismo hay seis del Alcázar es Jacas el que se retira pues saca Villarrobledo presión a toda pista del Alcázar Vázquez ahí está subiendo la rueda Rueda se zafa con el bloqueo mete por línea de fondo juega para Morales de nuevo Rueda Rueda intenta jugar con Albert ahí está Morales de tres triple de de Morales triple del Villarrobledo 34-32 acorta diferencias el equipo perdón visitante dos arriba Alcázar juega Pereiro ahí está Mariñán vaya piedra Mariñán no entró ese triple pero ahora estuvo Pablo ahí atento al corte 34-32 dos arriba Alcázar juega Herbás Herbás votando la pelota Herbás para Luis Luis se mete por línea de fondo tiene que jugar para o intentaba jugar para Mariñán tiene que tirar Luis porque acaba la posesión el rebote para quién para Alcázar para Luis bien bien el rebote ahí es para Alcázar tenemos otro ataque juega Herbás Herbás votando la pelota Herbás se va y es que Dios me intimida mucho qué bueno el rebote ahora de ahí qué pena era muy bueno el rebote de Alarcón pero se quedó corto en el tiro intimidan mucho la sombra tanto de Albert como de Diop son muy alargadas y los tapones que ha puesto anteriormente hacen que los lanzamientos que de nuestros jugadores encojan mucho el brazo o tiren con miedo como ha pasado ahora mismo en Álvaro Alarcón a ver Luis que se atreve con todo no tuvo miedo ahí de penetrar y sacó la falta de Diop 34-34 34-34 Telnaz dos tiros libres Luis Castellanos comentábamos que Alcázar se había puesto con seis arriba que era la máxima pero en un plis-plas Villarobledo con esa última canasta de Albert de nuevo empataba falla el primero Luis sí buen parcial de Villarobledo lo cual nos muestra que en cualquier momento en cualquier bajón que peguemos en defensa ellos van a estar ahí de hecho lo están durante todo el partido no logramos despegarnos en ningún momento anota el segundo tiro libre Luis Castellanos uno arriba Alcázar juega el Villarobledo qué buena la combinación pero ahora estuvo muy rápido Mariñán para bloquear ese lanzamiento de Alfonso Albert sacará de línea de fondo el equipo de Villarobledo juega Albert Albert para Diop ahí está Diop para Albert jugando entre píos pero las manos de mantequilla de Albert le dieron la pelota al Alcázar Básquet Chema cómo lo ves lo veo muy igualado la verdad es que los dos conjuntos están demostrando lo que tienen en cada una de las plantillas quizá la falta de acierto en ocasiones claves para el Alcázar Básquet le ha condenado a estar solamente uno arriba y el bueno a mí me está encantando Diop la actuación que está teniendo ahí Alfonso Albert también ya le conocíamos pero desde luego muy destacado el 33 del Villarobledo queda un minuto para llegar al descanso 35-34 un arriba Alcázar Pereiro ese balón no va a llegar a nadie sí lo coge Luis Luis amenazaba con el tiro vamos a ver quedan 8 segundos tiene que jugar con un compañero juega para Mariñán la canasta no entra el rebote y el palmeo es de Will Pereiro buena canasta ahora de Pereiro la verdad es muy importante su trabajo en el rebote ofensivo juega Morales para Villarobledo Fernández el lanzamiento no entra se queda corto rebotes para Herbás vamos a ver que tenemos 25 segundos interceptó la jugada Carlos Fernández y tendremos 20 para este último ataque antes del descanso sacará Pereiro Pereiro para Herbás Herbás para Pereiro este para Mariñán Pablo a la media vuelta a ver ahí que bien lo hizo ahora sí que no hubo intimidación y el movimiento de Pablo fue muy bueno tiempo muerto en el partido Alcázar Vásquez 39 Villarobledo 34 quedan 16 segundos para llegar al intermedio y Nico Fernández ha sentado Álvaro y ha sacado de nuevo a Emballé para esta última defensa vamos a ver que jugada ha preparado el Villarobledo en la pizarra va a sacar Carlos Fernández de línea de fondo presiona toda pista del Alcázar Vásquez Fernández se apoya en Rueda ahí está Rueda a punto de robar Pereiro Rueda para Fernández quedan 8 segundos de nuevo Rueda 4 segundos hay que tirar vamos a ver que hace Rueda el tapón el tapón de Mariñán se acaba el segundo cuarto con el resultado de Alcázar Vásquez 39 Villarobledo 34 va a comenzar ya la segunda parte del partido aquí en Mancha Centro Televisión recordamos quinta jornada del grupo B de la Liga Eva Alcázar Vásquez contra Villarobledo de momento el marcador favorece al equipo de Alcázar 39 34 estamos con nuestros comentaristas con José David Sánchez y con Jaime Fernández vamos a ver que nos ofrece esta segunda parte del partido José Sí la primera parte de los dos partidos que hemos visto en casa para mí las que más me han gustado clave para esta segunda parte creo que Alcázar debe subir el ritmo de partido sus dos principales jugadores de Villarobledo lo hemos visto en la primera parte son sus dos postes Diop ha jugado los 20 minutos creo que llegará el último cuarto desgastado y físicamente lo tiene que notar Alfonso Alver está cerca de los 40 años y en el último y entre rotaciones y que su físico no da para más también lo tiene que notar Alcázar que primero cerrar el rebote defensivo y buscar correr tanto en contraataque como en transición si no podemos anotar pero por lo menos subir el ritmo de partido que suponga un desgaste para estos dos jugadores Pues ahí estaba esa primera acción de Alcázar Vázquez en ataque juega de nuevo Villarobledo corriendo rápido Rueda y le ha dado como válida la canasta porque creo que ha tocado Alarcón el aro Jaime estamos subiendo aquí las estadísticas de la primera parte y por parte de Alcázar Vázquez lo que hemos comentado Pereiro Alarcón los máximos anotadores con 8 puntos cada uno y Mariñán con 7 y en Villarobledo Jaime pues los hombres del partido Pues sí de 34 puntos Diop 12 Alfonso Albert 11 nos daba incluso la sensación de que podía haber sido alguno más y son los que llevan el peso anotador y el peso en su equipo en Villarobledo Acabamos de ver ahora también a Roberto Rueda un jugador que también ha venido anotando en los anteriores partidos y hoy se le está viendo un poquito más discreto pero hay que tener mucho cuidado también con él que aunque solo lleve 4 puntos Fernández en el triple no entra el rebote lo luchaba Albert para el Villarobledo y le han pitado la falta a Iago Bueno Pues le han pitado la tercera No, no, se le han pitado Albert, claro es que parecía que había sido a Iago pero había sido Albert el que la había el que la había empujado Pues menos mal porque Iago si no se ponía con 3 y le necesitamos ahí en la pista Juega Alcázar Vázquez juega Markovic votando la pelota a Cabrilo para Iago Stépez este para Lluís Jacas Jacas votando la pelota a punto de perderla ¿no? Jacas sigue con la posesión en sus manos hay que hacer algo ya hay que tirar algo vamos a ver Alcón tira muy forzado si no queda todavía ha quedado tiempo hombre a ver el rebote de Pereiro y ahora sí la posesión se agotaba que despistado ahora el ataque si este es un claro ejemplo de un mal ataque Jacas no ha visto ningún pase claro se ha puesto a agotar ahí en la línea de 6-25 no ha soltado el balón y cuando la ha querido soltar la posesión se había agotado no había tampoco mucho recurso para meter el balón interior los jugadores no se movían esto es un poquito lo que le echamos en falta al Cazas Vázquez mucha más credibilidad en el juego en estático juega Alcázar Vázquez juega por medio de Pereiro que saca la línea de fondo juega para Alcón este para Emballé que acaba de salir a pista Marcovis para Iago Iago para Emballé de nuevo para Pereiro moviendo rápido ahora Alcázar Pereiro para Alarcón muy buena ahora la jugada de Alcázar Vázquez que ha hecho un poco José de lo que tú decías incrementar un poquito el ritmo ha movido muy rápido y al final hemos encontrado una opción de canasta sí se ha movido el balón de una esquina a otra circulación por fuera muy rápida del balón luego un balón al juego Álvaro Alarcón en el poste abajo y ha llegado tarde Alver a defender a su par Alfonso Alver es un jugador muy veterano desplazamientos laterales muy lentos y es esto lo que debemos hacer en lo que queda de segunda parte La mompa ahí secando la pista y el marcador sigue favoreciendo al equipo de Alcázar de momento Villarrobledo solo ha notado una canasta en este tercer cuarto 41-36 bueno de momento Villarrobledo y Alcázar también solo una canasta para cada equipo ahora el triple fue para Morales triple para Villarrobledo que se pone a dos puntos cuidado cuidado ahora también un poco lo que comentaba Jaime José que los jugadores interiores del Villarrobledo Albert y Diop están siendo la referencia pero cuidado con los exteriores del Villarrobledo que todavía no han entrado en escena sobre todo Agustín Morales y Roberto Rueda son dos jugadores con mucha experiencia en categorías left y es raro que de momento hubieran anotado tampoco en lo que llamamos de partido en esta segunda parte parece que han despertado y son los que están manteniendo a Villarrobledo en el partido con esa canasta ahora de Rueda al contraataque el anterior triple de Morales los exteriores del Villarrobledo también se ponen las pilas y ahí está el partido empatado Jaime 41-41 es la dinámica constante que estamos viendo durante todo el encuentro en cuanto parece que hace un buen parcial Alcázar que se mete en el partido que hace buenos ataques Villarrobledo le recupera la ventaja enseguida y es lo que nos está dando de verdad ese atractivo en el encuentro estamos viendo un buen partido por esto por las ideas y venidas en el marcador y porque además estamos viendo buen juego Markovic para Iago Iago Estevez juega de nuevo para Markovic pero metió la mano Diop la defensa está siendo muy agresiva por parte del Villarrobledo y de momento José Da lo que está claro es que lo que comentábamos al inicio que aunque Alcázar esté arriba en la tabla y Villarrobledo abajo aquí la igualdad que es máxima ten en cuenta Pablo que en este partido aunque estemos a inicio de temporada se están jugando mucho los dos equipos Alcázar si gana se coloca con 4-1 y puede colocarse líder y no perder la estela del Real Madrid Villarrobledos el otro día consiguió su primera victoria contra el Coventa es una victoria fácil que le ha dado mucha confianza y perder este partido supondría ya alejarse demasiado de los puestos de cabeza por lo que se están jugando mucho los dos equipos en este partido vaya canastón de Iago Estevez ahí a la media vuelta el tirito que buena mano muy buena jugada la canasta están preguntando a los árbitros de mesa que si valió valió efectivamente pero la falta posterior en el rebote de Alarcón 43-41 dos arriba Alcázar Másquez la sube rueda segunda de Alarcón seguimos diciendo que cuidado que no se carguen de falta nuestros jugadores de saltos juega Villarobledo Diop Diop posteando a ver ese tirito de Diop no entra el rebote para Pereiro poderoso en el salto Pereiro subiendo la pelota para Alcázar la pide Mballé en el poste bajo pero juega con Iago de nuevo Pereiro Pereiro recibe el bloqueo de Iago juega para Mballé no hay ideas claras ahora en el ataque a ver Alarcón de nuevo para Mballé tiene que tirar la canasta no entra el rebote para quién pues se le han dado la posesión para el Villarobledo sacará la línea de fondo la sube Morales Morales para Diop Diop dio el hueco pero decidió rectificar y pasar a la perdió Pereiro en el ataque vamos a ver Pereiro juega para Alcón intentaba pero metió la mano el jugador del Villarobledo metió la mano Rueda que sale ya la contra Fernández se apoyaba en el bloqueo de Diop el rebote para el propio Diop y el tapón ahora de Mballé pero le han pitado la falta le han pitado la falta así que serán dos tiros libres 43-41 es esto lo que queremos si te das cuenta en estos dos contraetaques ha subido mucho el ritmo de partido tanto Villarobledo como Alcázar en una de las jugadas Diop no ha bajado defender cuando se ha producido el lanzamiento de Alcázar Diop iba por medio campo en la siguiente jugada hemos fallado en Villarobledo atacado y era al ver el que no bajaba a atacar iba por medio campo son dos jugadores uno porque ya está cansado el otro porque es muy veterano pero el ritmo de partido hay que subirlo para que lleguen al último cuarto físicamente a un nivel inferior al que han demostrado hasta ahora pues tiempo muerto en el partido Alcázar Vázquez 43 Villarobledo 41 cuando vemos ahora a las animadoras del conjunto alcazareño que ¿cómo se llamaban? Estas no fallan las Alcázar Blazers estas no fallan estas siempre están ahí dándolo todo por cierto ya me han avanzado que en noviembre el próximo partido aquí en el Día de Miguel van a tener nueva coreografía vamos a tener nuevos bailes las chicas de Alma María la escuela de danza de Alma María ensayando toda la semana esperando que lleguen los partidos en el Día de Miguel han tenido doblete estas dos semanas los dos sábados que ha habido partido la verdad que muchas y muy buenas y señor el espectáculo también está aquí en el Día de Miguel que como saben pues cada partido reúne a un montón de gente alrededor de este deporte tan bonito que es el baloncesto se va a renuevar el partido ya está en pista el Alcázar Vázquez de nuevo con Luis Castellanos entre sus filas y se dan tiros libres recordamos para Diop que era la acción anterior al tiempo muerto pues un paso más ¿no? de Luis en el sentido que en los otros partidos siempre tenía su dosis en el campo volvía al banquillo y no volvía a aparecer pero la progresión que le ha visto a Nico Fernández en estos primeros encuentros de temporada ha hecho que se pueda contar mucho más con él y ahora ha vuelto a cancha vamos a ver si acierta 43-42 uno arriba Alcázar Vázquez la vota Markovic Markovic intentaba jugar con Luis pero le defendieron bien Mariñán con la pelota Mariñán buscando compañeros se apoya Markovic de nuevo a ver Markovic que hace va a penetrar buena canasta buena canasta de Markovic que vio ahora el hueco en la defensa del Villarrobledo 3 arriba Alcázar Vázquez 45-42 juega Rueda Rueda botando la pelota ahí está Rueda intentaba doblar para su compañero pero Pereiro estuvo muy encima en la defensa y provocó que pisara vuelve de nuevo a pista Jofresa por parte de Villarrobledo se sienta Carlos Fernández sacará Alcázar juega Markovic ahí está Gabrilo botando la pelota esperando el movimiento de alguno de sus compañeros Markovic asumiendo mucho tiempo la pelota hay que moverla ya juega Iago a punto de perderla Markovic la recupera ese tirito no va a entrar rebote para el Villarrobledo que buena ahora la penetración del jugador del Villarrobledo que sacó la falta de Iago la tercera del pivot del Alcázar Básquet tenemos con tenemos con tres faltas tenemos con tres faltas a Iago y a Invallé bueno pues son son faltas de dos jugadores muy importantes en la defensa vamos a ver si no se cargan con más faltas 4'45 para llegar al final del tercer cuarto juega Villarrobledo desde la línea de personal Morales anotaba ese lanzamiento vamos a ver el segundo tiro libre el rebote es para Pereiro Pereiro tiene que jugar con Luis vamos a ver Luis se tiene que frenar juega para Iago buen pase pero vaya tapón de Diop que están todas juega ruedas allá a la contra estuvo muy listo Luis ahí para frenar el contraataque con esa falta 45-43 cuidado que Villarrobledo está muy motivado no nos despegamos en el marcador y para colmo nuestro jugador más alto Iago Estevez lleva tres faltas y uno de nuestros jugadores exteriores que más nos ayuda en el rebote como Pape también ya está con tres faltas importante esto para el aumento final les ha dado cuenta el entrenador de Villarrobledo y al sentar a Iago Estevez saca a Alfonso Albert ahí está minutos de descanso para Diop que bienvenecidos se los tiene y hay que señalar Chema que Villarrobledo ha traído también afición sí sí la verdad es que se nota dos autobuses han venido desde Villarrobledo acompañando al equipo y la verdad es que muy bien los aficionados del Villarrobledo que no se han querido perder este encuentro cerca Villa Alcázar de San Juan y yo creo que ha sido uno de los motivos de los que estén por aquí y animando como tiene que ser al equipo juega Villarrobledo juega Albert este saca para el exterior el triple no entra de Morales el rebote de Samsek que ha entrado en pista juega Markovic Markovic para Marignan amenazado al tiro juega para Luis marcando la jugada Castellanos ahí está Luis botando la pelota penetra Luis Castellanos la canasta de Luis la canasta de Luis que vio el hueco penetró y anotó y anotó si ya lo vemos como pasó en el partido anterior no se lo ha visto como en el primer partido que se le veía un poquito temeroso recibía el balón enseguida lo soltaba partido del último partido en casa le ha dado mucha confianza y ahora cuando tiene sus opciones busca su penetración y si tiene su lanzamiento lo busca importante para él para ir cogiendo confianza y triple de Marignan triple de Pablo Marignan el capitán del equipo anotó desde fuera y pone Alcázar Vázquez con 50 puntos 7 arriba Alcázar máxima diferencia del partido a favor del equipo de Alcázar tiempo muerto 50-43 7 arriba Alcázar juega Villarrobledo juega el equipo de blanco por medio de rueda la defensa de Luis y muy intensa ahí encima del jugador del Villarrobledo bueno jugaba ahí Albert que intentaba quitarse la Samsec vamos a ver que ha pasado ahora pues que el balón salió fuera y la posición es para Alcázar fue con todo fue con todo Albert a meterse dentro de la pintura reclamaba la falta bueno lo cierto es que sí que parece que podemos ir viendo esa recaída de Villarrobledo uy hablando de recaída casi se cae aquí una persona al lado nuestro a ver Marignan ese tiro ahora no entra el rebote directamente es para Villarrobledo 7 arriba recordamos el equipo de Alcázar la juega Giofresa y le ha invitado a la falta a Samsec creo sobre la defensa de Albert pues sí la falta a Samsec al jugador senegalés del equipo alcazareño tiros libres para Alfonso Albert a ver cómo administramos esta ventaja porque una de las cosas que siempre dice Nico es que este equipo no termina de saber romper los partidos cuando se ve por delante al final siempre se deja coger por el rival es lo que tiene es un equipo muy joven mucho ímpetu muchas ganas y cuando cogemos una diferencia en vez de tranquilizar intentar jugar un poquito en estático un poquito más pausado precipitamos muchos ataques es lo que vimos en los dos primeros partidos donde cogimos diferencias tanto como en el Madrid con el Canoe de 13, 12, 13 puntos por encima y luego nos recuperaban a ver si ahora somos capaces de aumentar la diferencia o por lo menos mantenerla hasta el final vamos a ver juega Samsek 50-44 sé que el tiro exterior no entra el rebote para aquí en la ducha Valluís pero ahí entre tanto jugador alto no pudo hacer nada sí que es verdad que de todos los partidos que Alcázar ha tenido la posibilidad de romper este es el que parece que es más difícil de romper es más difícil de que Alcázar se pueda ir en el marcador y otra vez haciéndonos daño Villarrobledo desde el poste bajo juega Alcázar juega Pereiro Pereiro la penetración tenía que hacer ahí un medio tiro forzado porque le habían pitado falta Albert 50-46 4 arriba Alcázar que es lo que decíamos antes que enseguida se deja se deja coger por el rival sí los dos últimos ataques de Alcázar un tiro de sec un tiro de de Will Pereiro en 10 segundos se han producido los dos lanzamientos tercera jugada bueno triple triple de Pereiro el segundo del jugador gallego del equipo por suerte ha notado Will Pereiro el lanzamiento pero los ataques de Alcázar en los últimos no duran más de 10 segundos recupera la ventaja de 7 puntos Alcázar Pereiro que está también acertado hoy desde fuera siempre destacamos su su físico a la hora de penetrar pero también ha demostrado tener buena mano y es a lo que volvemos que cada partido vemos un jugador distinto que sea el referente en este puede ser que esté siendo Pereiro le vemos romper la defensa con sus penetraciones pero también como también tiene esa mano en el exterior y un momento tan importante como este pues anotar ese triple va a dar mucho oxígeno a Alcázar 11 puntos de aumento Pereiro Alarcón 12 sigue siendo el máximo anotador seguido de Mariñán con 10 puntos juega Villarrobledo Villarrobledo intenta colar ese balón para Albert pero estuvo bien ahora la defensa de Samsek están intentando ahora jugar descaradamente con Albert intuyendo Villarrobledo que sé que es más es más débil en la defensa sí la están jugando con cuatro jugadores exteriores y Alfonso Albert únicamente por abajo sé que la defensa última ha sido muy buena ha aprovechado los brazos brazos muy largos que tiene para robar este balón pero el ataque de Villarrobledo descarado balones para Albert cuatro jugadores abiertos y que se la juega abajo queda un minuto para que finalice el tercer cuarto la bota Pereiro Pereiro para Luis Luis juega para Markovic triple triple de Gabriel a Markovic qué aire nos han dado estos dos últimos triples Jaime mucho aire sobre todo para afrontar el último cuarto con una diferencia la más abultada de todo el partido ahora mismo de 10 puntos vamos a ver estos últimos ataques como surten bueno vaya vaya melocotonazo que se ha lanzado el amigo 56-46 10 arriba Alcázar máxima ventaja para el equipo de Alcázar ahora vemos cómo el entrenador de Villarrobledo está intercambiando a sus dos referentes a Diop y a Albert y cómo apuesta por Diop para estos últimos segundos de cuarto pues para darle un poquito de consistencia en el ataque a Villarrobledo 36 segundos para que finalice el tercer cuarto juega Luis Castellanos Luis Castellanos ahí no encontró compañero en el pase vamos a ver Villarrobledo que hace en este ataque la intentaba y la consiguió Morales buena cara hasta ahora de Villarrobledo a la contra que además saca el tiro libre adicional estuvo muy hábil ahí el jugador del Villarrobledo para sacar petróleo de esa jugada vamos a ver el tiro libre le da descanso ahora a Albert pero seguro que en el último cuarto vamos a verlos juntos a Diop y a Albert que son los que de verdad están haciendo daño a Alcazar juega de tres puntos para Villarrobledo 56-49-7 arriba Alcazar quedan 20 segundos para llegar al final del tercer cuarto la bota Cabrilo Markovic apurando el tiempo de posesión quedan 9 segundos va a haber que tirar ya vamos a ver que hace Markovic el bloqueo de Sanchez Markovic ha hecho un lío se ha comido la pelota y al final ha tenido que hacer una falta in extremis porque no ha sido bueno ese ataque y cuando queda un segundo el Villarrobledo va a tener dos tiros libres le ha invitado técnica le ha invitado técnica a Morales por protestar esa acción porque lo que reclamaba Villarrobledo era que era falta antideportiva si ha habido un agarrón en el cuello pero los árbitros no han no han valorado que fuera el último jugador y que se pudiera y que se pudiera considerar como antideportiva al final lo que podría suponer dos tiros libres para para Villarrobledo va a acabar con un ataque para Alcazar juega Alcazar último segundo vaya pues si que estaba agresivo ahí Fernández en la en la defensa ahora el público pues reacciona enfadado y dice la gente que como ha podido moverse ese marcador a ver a ver esa acción nada bueno no ha contado el tiempo claro es que la gente se está molestando porque antes si ha contado el tiempo y ahora ahora no no lo ha tocado nadie claro como no va a contar el tiempo pues nada nueve nueve décimas va a tener Villarrobledo para este final a ver que hace saca la rueda es lo que ha hecho a ver a ver que hace ya se acaba el tiempo finaliza el tercer cuarto Alcazar Vázquez 56 Villarrobledo 49 10 minutos para el final del partido va a comenzar el último cuarto de este Alcazar Vázquez Villarrobledo apasionante que estamos viviendo en Mancha centro televisión primera posesión para el equipo que viste de blanco para el equipo de la provincia de Albacete juega Rueda este para Plaza Fernández para Diop la falta de Samsex sobre Diop recordamos que en en la Alcazar Vázquez tenemos a dos jugadores con tres faltas a Iago Estevez y a Empalle los dos de momento en el banquillo juega Villarrobledo juega Villarrobledo con esa canasta de plaza y al ataque está Markovic votando la pelota para Emballé juega Guado de nuevo Alcazar Vázquez bueno hay que decir que pasan los minutos y Luis sigue en pista eh si de momento para mi eso está siendo uno de los jugadores más destacados en el equipo todos los jugadores que ha hecho en ataque salvo esa última penetración que hizo las ha hecho bien y en defensa está presionando bien a Roberto Rueda para mi ha acertado de momento el que se mantenga Luis en pista no ha notado Marco Vicero ahora estuvo a punto de robar le ha invitado a la falta bueno pues le ha invitado a la falta habrá que no yo he visto el robo limpio se adelantó bien al balón pero le ha pitado le ha pitado a la falta juega Villarrobledo juega Diop defendido por Samsek que el tiro fue malísimo Samsek coge el rebote para Markovic este para Luis que serena el juego lo detiene a ver Mariñán este para Guado Mariñán de nuevo con la pelota a punto de perderla ahí no pita en falta ahí no pita en falta a ver Villarrobledo pues se ha dado un golpe a Guado en la cabeza que se duele en la pista y Villarrobledo aprovechaba para anotar la canasta claro se ha dado un golpe en la cabeza directamente con los jugadores de Villarrobledo sí no parecía intencionado pero en ese encontronazo parece que le dio con el codo y se ha hecho daño en la cabeza la jugada siguió y la canasta de Villarrobledo 56-53 3 arriba Alcázar la diferencia es mínima y más viendo todo lo que queda de momento que es mucho 8-40 para el final 8 minutos 40 segundos juega Markovic Markovic votando la pelota para Guado el triple 90 al rebote lo intentaba Sansex pero fue de Diop y le han pitado la falta a Sepp porque empujó o así lo interpretó el árbitro Samsex a Diop triple cambio en Alcázar Vázquez entra Alarcón Jacas y Pereiro se retiran Mariñán Castellanos y Jorge Aguado pues ahí está esa decisión del Nico Fernández de mover el banquillo de mover al equipo juega rueda para Villarrobedo Fernández ese lanzamiento no va a entrar el rebote es para Pereiro no hay que valorar que si al principio de partido decía que Luis tenía asumido su rol pues ya podemos ir viendo como es uno más y eso es muy positivo que Nico Fernández cuente con él en esas rotaciones como uno más y poco a poco pues vaya consiguiendo más minutos Seck tiró el triple y no le ha gustado nada a Nico Fernández que ya ha llamado a Iago para que le cambie supongo a ver Villarrobedo que tiene el balón el tiro no entra el rebote la lucha base se pierde por línea de fondo el balón pero la recupera la caza al básquet Pereiro la penetración tiene que jugar para Jacas vamos a ver jacas canasta canasta de Luis jacas buena canasta ahora 58-53 3 arriba Alcázar juega Villarrobedo ahí está buena esa penetración pero muy mal lanzamiento la intimidación de Seck fue buena ahora juega Pereiro Pereiro la penetración para Markovic muy pasado ese lanzamiento una mandarina ahí está jugando Villarrobedo jugando Morales Morales para Rueda este para Diop Fernández de nuevo Rueda vamos a ver Diop le están buscando se la va a tener que hacer a ver Dios muy forzado el tiro el rebote es para Jacas Jacas a la contra se apoya Markovic está solo tiene que anotar canasta canasta de Markovic 60-53 Alcázar se pone 7 arriba tiempo muerto en el partido se va a reanudar el partido saca Villarrobedo 6 minutos 30 segundos para el final del partido Alcázar Vázquez 60 Villarrobedo 53 juega el equipo de Blanco juega el equipo de Villarrobedo importante en lo que queda de partido el ritmo de partido Alcázar en cuanto lo hemos visto en la última jugada rebote defensivo balón largo y ha notado fácil de los 5 jugadores de Villarrobedo no han bajado ninguno a defender lo podemos ver en la estadística están 5 jugadores por encima de 30 minutos y un jugador a juego 10 lo estamos viendo en Diop lo estamos viendo en Albert están buscando los últimos minutos pero físicamente no están anotando ni están tan frescos como al principio del partido hay que correr cerrar el rebote defensivo y correr para los últimos minutos la dieron de 2 ese anterior lanzamiento de Fernández para Villarrobedo 60-55 5 arriba Alcázar juega Villarrobedo juega por medio de rueda ahora el balón dio en el pie del jugador del Alcázar Vázquez cambio en Villarrobedo se retira Fernández entra Jofresa y ahora el partido Jaime lo que decimos siempre entra en los minutos decisivos minutos decisivos cada acción va a ser importantísima y le pita la falta ahora hay Albert en ataque por rodear a Jacas en este caso bueno pues nada hay que defender hay que defender muy bien la última jugada se había defendido bien pero bueno ellos también tienen saben tirar y ese tiro exterior lo anotaron cada detalle va a contar y vamos a ver cómo se desarrolla en estos últimos minutos la Super Bass que ahora la perdió se la robó Morales sale rapidísimo a la contra y anota Sacanaza 60-57 se pone a 3 Villarrobedo la verdad que es innegable la actitud del Villarrobedo durante todo el partido qué ganas qué raza qué furia están sacando sí demostrando que un equipo veterano que está sabiendo jugar muy bien los minutos importantes del partido Alcázar ha cogido rentas de 7 puntos Villarrobedo no se ha venido abajo y las está recuperando estos 5 últimos minutos peligroso como Villarrobedo llegue cerca en el marcador juega Villarrobedo 5 minutos para el final 3 arriba Alcázar ahí está Rueda votando la pelota Rueda juega para Joffresa ha habido ha habido ahora una falta de Alfonso Albert sobre Lluis Jacas tercera jugada consecutiva que los árbitros pitan falta en ataque en las tres ocasiones ha sido por parte de un pivot muy importante esta quinta falta de Alfonso Albert se queda sin uno de sus referentes lo venimos diciendo todo el partido junto a Dios los que tienen el peso en el ataque pero bueno hay que tener mucho cuidado sobre todo destacar eso los tres ataques consecutivos con falta en ataque la sube Herbaz la vota para Alcázar el tiempo pasa Herbaz no encuentra compañero y le han pitado la falta al jugador del Villarrobledo saca o va a sacar Joffres Jacas Joffres Jacas para Herbaz votando la pelota Herbaz Herbaz para Jacas a ver Lluís que hace esa canasta dentro buena canasta de Lluís Jacas apoyándose en tablero y consiguiendo dos puntos para que Alcázar se ponga cinco arriba 62-57 la juega Joffresa para Villarrobledo es de paradío Bioba intenta la penetración se apoya en su compañero Joffresa amenazaba el tiro defendido por Will Pereiro ahora ha señalizado la falta el árbitro sobre Joffresa ¿cómo lo ves José? importante esta última jugada de canasta de Lluís Jacas importante para su motivación porque creo que muchos de los últimos balones y posesiones van a pasar por sus manos la anotación muy repartida en Alcázar Vázquez tiene 11 puntos Pereiro tiene 12 puntos Alarcón tiene 10 puntos Marillán 9 puntos Jacas 9 puntos también para Markovic lo que comentábamos lo que decimos siempre que es un equipo que sabe repartir muy bien el papel y el rol de sus jugadores 59 puntos tiene Villarrobledo 62-59 3 arriba Alcázar quedan 4 minutos juega Herbás Herbás para Alarcón este para Pereiro y le han pitado la falta a Jofresa serán será saque de línea porque todavía no tienen tiros el equipo de Alcázar de línea de fondo cuarta falta de Jofresa vamos a ver que hace Pereiro juega para Herbás que se quedaba solo pero la intimidación ahí abajo le obligó a salir Alarcón intentaba meter para Iago Jofresa supo sacar y salvar la posesión para su equipo 62-59 3 arriba el equipo de Blanco perdón el equipo de Alcázar es el que está arriba la sube el equipo de Blanco la sube Jofresa para su compañero juega rueda este para Diop a ver Diago ahora sobre la defensa de Diop muy buena la canasta la verdad que es intachable la calidad de este jugador de Diop si jugador dos partidos dos partidos que lleva con Villarrobledo los dos partidos están en doble de figuras y haciendo números para para que se fijen equipos de categorías superiores en él la juega Jacas esa penetración no entra el rebote es para Villarrobledo y ojo que el partido se pone en un brete 62-61 uno arriba Alcázar cuando quedan tres minutos la roba Jacas juega Alarcón de nuevo para Jacas este para Herbaz a ver Herbaz de tres el tiro no entra el rebote para Pereiro muy buen rebote Pereiro que pena que no lo notara la canasta pero que importante ese rebote y qué importante Pereiro que está aportando en todas las facetas tanto en ataque como en defensa en el rebote siempre luchador y eso es importante no crear esas segundas oportunidades Herbaz no tuvo suerte en ese tiro que está bien tirado pero bueno provocamos esa segunda oportunidad y la falta en el rebote a Pereiro se sienta Herbaz entra nuevo Markovic se sienta Jofresa por cinco faltas en el Villarrobledo anota el primer tiro libre Pereiro 63-61 dos arriba Alcázar vamos a ver si nos ponemos tres arriba por cara cada punto cuenta Pereiro en el lanzamiento dentro pues Pereiro se destaca como el máximo anotador del partido para la Alcázar Básquet 13 puntos en su haber 64-61 tres arriba Alcázar la juega Villarrobledo la juega Fernández la defensa de Pereiro fue intensa Fernández tiene que tirar a Remanguillé le han pitado la falta así que serán dos tiros libres para Carlos Fernández ahí está Carlos Fernández en la línea de personal para intentar acercar a su equipo en estos minutos finales 2-25 para que llegamos al final de este encuentro falla el primero y la falta fue de Yago así que tiene cuatro ya Yago Estevez anota el segundo Fernández 64-62 dos arriba Alcázar Hakkas para Markovic este para Hakkas hay que sacar ese balón y ya estamos de nuevo en el ataque Markovic Markovic votando la pelota para Luis Hakkas juega para Pereiro en el poste bajo arriba Pereiro lo que decíamos antes el miedo de ver a Dios vaya abajo lanzamientos con mucho miedo hay mucha diferencia de centímetros aunque físicamente sea muy bueno Will Pereiro pero Dios es un jugador muy alto supera muchos centímetros y ese lanzamiento ahí abajo es muy complicado bueno vaya triple se ha cascado ahora Morales para el Villarrobledo vaya triple que le pone por delante el equipo de Villarrobledo 64-65 el público de Villarrobledo se viene arriba se viene arriba el equipo visitante a ver Hakkas el triple se queda corto el rebote para quién para Villarrobledo bueno bueno cómo está el partido queda un minuto 33 segundos y Alcázar pierde de uno Alcázar 64 Villarrobledo 65 un minuto 33 segundos para llegar al final del partido la igualdad es máxima en el Díaz-Miguel y la pura hora para Alcázar Vázquez que tiene que intentar ganar este partido con un punto ahora mismo por debajo en el marcador y a falta solo de un minuto 30 segundos la bota Rueda la bota el Villarrobledo defendido por Markovic Rueda botando la pelota el tiempo pasa bloqueo de Dios Rueda juega para Plaza este para Fernández de 3 el tiro no entra el rebote es para Diego Estevez ataque para Alcázar vamos que hay que anotar Pereiro para Markovic vamos a ver que hace Markovic la defensa muy intensa ahora del Villarrobledo Markovic amagaba el triple tiene que jugar para Jacas es al que buscan es el jugador que puede romper la defensa quedan 3 segundos hay que hacer algo hay que tirar hay que tirar Álvaro nada se comió la posesión en el Alcázar Vázquez y la verdad que es muy complicada ahora la situación para Alcázar tiene que defender quedan 45 segundos y el Villarrobledo tiene la posesión uno arriba Villarrobledo 64-65 45 segundos Jaime bueno vemos como a Alcázar le cuesta mucho gestionar los últimos minutos no vemos muchas precipitaciones además una buena defensa de Villarrobledo un mal ataque de Alcázar que está condicionando estos últimos segundos vamos a ver qué pasa la juega Rueda la bota 40 segundos defendido por Jacas el tiempo pasa y no nos beneficia la falta de Jacas bueno bueno que se nos complica el partido José Da importantísima esta jugada que no anotara si anotara ni que ni que metiera a Villarrobledo ni hacer falta porque entraban en bonus y encima hacerla sobre un jugador tan seguro como Roberto Rueda bueno bueno por decir esto también consigo que falle la segunda ya lo sabéis la maldición del comentarista la maldición del comentarista si dicen que la metemos la fallan y si hicimos lo contrario la nota a ver la nota 64-66 dos arriba Villarrobledo tiempo muerto en el partido quedan 35 segundos 35 segundos lo que restan al Alcázar Vázquez para intentar ganar este partido de momento estados abajo y tiene la posesión 64-66 vamos a ver que ha preparado Nico Fernández en la pizarra juega Pereiro Pereiro para Markovic Markovic recibe el bloqueo de Pablo Mariñán sigue votando la Markovic para Pereiro Pereiro juega para Jacas en el poste bajo Jacas asumiendo el juego vaya tapón ahora de Dios la defensa fue buena de Villarrobledo y que le han pitado han pitado falta sobre Villarrobledo bueno pues lo que decíamos durante todo el partido la intimidación de Dios al final ha sido clave jugador que lleva prácticamente los 37-38 minutos jugando lo hemos visto el salto que ha metido y un gorro que puede valer prácticamente un partido serán tiros libres para Villarrobledo importante que falle por lo menos uno vamos a ver achuchando el público ahora ese primer tiro falla falla el primer lanzamiento José Luis Plaza a ver si falla también el segundo y tenemos la opción de empatar o ganar el partido vamos a ver plaza en el lanzamiento falla también el rebote ¿para quién? para Pereiro vamos a ver 20 segundos 20 segundos Alcazar puede empatar con una canasta de dos o puede ganar con un triple Pereiro juega para Markovic quedan 10 segundos hay que hacer algo hay que tirar vamos a ver Markovic intenta la penetración ha sacado la falta bueno algo es algo pues ojo ojo ahora sí que sí el momento decisivo será para Markovic será desde la línea de tiros libres y aquí no decimos nada solo nos limitamos a ver qué va a pasar primer tiro dentro bueno 65-66 uno bajo Alcazar quedan 5 segundos tiene que meterla vamos a ver Markovic ahí está ese segundo lanzamiento dentro bueno pues la gente se vuelve loca el partido empatado a 66 puntos a falta de 5 segundos para el final tiempo muerto 5 segundos 5 segundos para que termine el partido vamos a ver qué va a hacer Villarrobledo en este ataque que va a comenzar desde el campo de Alcazar tras el tiempo muerto va a sacar el equipo de Blanco va a sacar por medio de Rueda ahí está votando a la Rueda Rueda lo intenta quedaban 5 segundos la defensa fue buena y al final vamos a la prórroga Alcazar más que 66 Villarrobledo 66 va a comenzar esta primera prórroga del partido el partido que como sabéis está empatado 66 puntos 66 66 juega Alcazar Vázquez a ver si en estos 5 minutos extras que tenemos somos capaces de ganar el partido lo intentaba ahí en el poste bajo Mariñán y no encontró el acierto a ver si nos situamos un poco porque la verdad que Jaime no terminamos de encontrar buenas jugadas no terminamos de encontrar buenas jugadas hay que centrarse en estos minutos tenemos 5 minutos para tomárnoslo con un poquito más de tranquilidad hemos empatado hoy un extremis no gracias a una buena jugada en ataque sino a esa falta del ámbito de Markovic en esa penetración porque le quedaba se le agotaba el tiempo y en ese sentido hay que pues eso aprender a gestionar como hemos dicho antes aprender a gestionar estos últimos minutos y jugar con más concentración sin tanta precipitación con más claridad hay que aprender a saber jugar los últimos minutos buena canasta ahora la Alarcón 68-66 2 arriba Alcázar hay que decir José Da que Alfonso Albert el jugador del Villarrobledo el 40 está en el banquillo porque la han eliminado por faltas 5 faltas una cosa muy positiva para Alcázar sí además con dos faltas en ataque consecutivas y es un hándicap importantísimo para el equipo Villarrobledo prácticamente todos los balones ahora van a pasar por Agustín Morales y por Dios pero Alfonso Albert era un balón de oxígeno más para el ataque de Villarrobledo muy cansado ya a estas alturas de partido juega en Valle juega para Alcázar Marillán tuvo que darse la vuelta rápido y tirar pero no fue bueno el lanzamiento Diapo ahora ha fallado como también fue anteriormente cosa que nos alegramos porque la verdad que estaba machacando nos ahí abajo 2 arriba Alcázar le han pintado la falta a Pereiro en ataque bueno pues ha señalizado esa falta sobre Welp Pereiro recupera la posición Villarrobledo juega Villarrobledo juega para intentar empatar el partido rueda buena canasta qué calidad ahora de rueda canastón de los que hacen categoría de los que dicen este jugador es de categoría si este jugador viene de categoría superior jugador que también lleva jugando los 40 minutos más del tiempo que llevamos meses de prórroga y no se le ve la verdad ni en ataque ni en defensa muy cansado jugador de mucha calidad intentaba el triple Markovic y luego luchó el rebote en Valle finalmente la posición es para Alcázar entra Iago Esteves se retira a Palo Marignan que si bien empezó acertado no ha terminado de encontrar ahora el acierto en esta segunda parte sobre todo de abajo donde ha tenido muchos problemas con un jugador como Diop en defensa vamos a ver en Valle para Markovic Markovic la penetración otra vez la intimidación de en Valle digo de en Valle de Diop y serán tiros libres para él importante hay que destacarlo la fialdad que ha tenido Markovic desde la línea personal en esos lanzamientos que nos han dado a la prórroga además de verdad esos momentos en los que todo el futuro del partido y el partido en sí está en tus manos vamos no quería yo estar en su pellejo en esos momentos ha salido si muchas veces acusamos de juventud a este equipo en ese sentido Markovic ha actuado como un jugador veterano con mucha frialdad y mucha concentración en la línea de tío libre 2 arriba Alcázar de nuevo por delante gracias a esos tiros libres de Markovic que está siendo muy fiable desde la personal juega Villarrobledo juega por medio de plaza este para Fernández de nuevo para Dio metió la mano Iago buena defensa de Iago buena defensa de Iago que ha arriesgado un poquito porque tiene 4 faltas y ha metido ahí la mano vamos a ver el cambio entra Aguado y se retira Will Pereiro a descansar a ver el ataque juega Villarrobledo juega Diop ese lanzamiento no llegó ni siquiera a consumarse porque el tiempo de posición acabó buena defensa ahora de de Alcázar y ahora será ataque para Alcázar cuando queda 1 minuto 50 segundos importante anotar ahora Jaime muy importante muy importante este ataque son dos puntos los que tenemos de ventaja incrementar a 4 nos daría mucha tranquilidad incluso al 3 mucho mejor fíjate triple triple de Markovic triple que nos pone 5 arriba y que es importantísimo para subir el minuto 30 segundos que queda para que termine este encuentro 73 68 5 arriba Alcázar 1 minuto 36 segundos ataca Villarrobledo ataca por medio de Diop ahí está jugándola ahora con Rueda Rueda agotando la pelota la defensa de Alcázar Vázquez Rueda la falta se la han pitado al arcón lo hemos comentado que importante era Markovic desde la línea personal pero que importante ha sido con ese triple que nos pone con esta ventaja de 5 puntos ha vuelto a aparecer en momentos decisivos en ese final de encuentro con los dos tiros libres la buena ejecución que habíamos comentado y ahora en esta jugada que veníamos diciendo es muy importante esta jugada es muy importante esta jugada como desde la línea de 3 ha tenido también esa responsabilidad se la ha jugado y vamos un final muy bueno Markovic en el ataque Villarrobledo solo anotó uno de los dos tiros libres está a 4 puntos Iago Esteves lo intentaba desde abajo el rebote fue para Villarrobledo queda 1 minuto 10 segundos la juega rueda le han pitado pasos le han pitado pasos y menos malo porque había anotado la canasta 73-69 1 minuto 10 segundos va a jugar Alcazar Vázquez va a jugar en Valle ha sido muy importante el triple de Markovic porque en el ataque realmente en los últimos minutos hemos estado y estamos anulados no encontramos jugadas claras los postes les está costando muchísimo anotar desde su posición y cuidado ahí en esa pérdida vaya robo ahora de rueda ¡oh! ¡taponazo de Valle! ¡taponazo de Valle que es vital y es clave fíjate cómo Valle se motiva y hace a la grada levantarse para aplaudir menos mal menos mal que ha metido ese tapón porque ya me veía otra vez sufriendo en el final apareció por ahí una mano salvadora una mano salvadora la de la de la de Valle que aprovechó su físico y con esa carrera nos sorprendió a todos ¿no? y otra vez Markovic desde la personal a ver si sigue igual de acertado ahí ahora se queda cortito ahora se queda cortito pero bueno tenemos cuatro puntos de ventaja vamos a ver si son cinco con este segundo lanzamiento ahí está Markovic en el lanzamiento dentro pues cinco arriba para Alcázar 50 segundos para el final juega Villarrobledo juega Villarrobledo por medio de Morales esa canasta no va a entrar el rebote para Alcázar Básquet la juega en Valle cuidado cuidado que la perdemos la falta de Fernández la falta de Fernández y serán tiros libres para en Valle que esperemos que esté igual de acertado que lo ha estado Markovic vamos a ver 38 segundos para el final la diferencia es de cinco arriba ampliar la hora será capital en Valle anota el primero seis arriba si mete este prácticamente el partido está ganado vamos a ver en Valle a ver si lo anota lo falla el rebote es para Diop y Villarrobledo tiene 36 segundos para intentar reducir la diferencia de seis ha sacado la falta Morales 33 segundos parece que el partido está decantado pero Jaime sabemos lo que da de Sierbaloncesto pues sí bueno ha fallado ha fallado lo ha fallado parece que la balanza se va decantando cada vez más a nuestro favor van a hacer falta rápida van a intentar alargar lo más que pueda Villarrobledo estos 33 segundos y lo bueno es que al final Nico Fernández está consiguiendo lo que viene preguntando lo de que esto sea un equipo en el que no nos fijamos en individualidades porque aquí han aparecido Pereiro durante todo el partido los 40 minutos lo hemos elogiado ahora Markovic en este tramo y ahora en este final también en Valle con esa defensa con estos tiros libres ahora que también nos dan más tranquilidad y bueno pues ahora es el turno de Álvaro Alarcón turno de Álvaro Alarcón que también es otro de los destacados en el día de hoy con 14 puntos de momento en su haber y ahora la posibilidad de ampliar su cuenta y la de Alcázar desde la línea personal quedan 29 segundos la diferencia es de 5 a favor de Alcázar que puede ser mayor con estos lanzamientos vamos a ver Álvaro Alarcón falla el primero importante que anote al menos este segundo lanzamiento vamos a ver Álvaro Alarcón con la oportunidad de poner a su equipo 6 arriba y se salió el rebote para quien para bueno ha dicho que ha pisado en Valle por tanto la posición es para Villarrobledo que va a apurar como sea estos 27 segundos para intentar anotar la juega Morales 24 segundos Fernández tiene que tirar de 3 juega para Dios que buena ahora jugada buena la canasta 20 segundos 5 arriba Alcázar Vázquez no ahora son 3 arriba que no había subido el marcador 3 arriba Alcázar Vázquez cuando quedan 17 segundos estaba claro que iban a hacer falta yo creo que han dudado incluso de si hacesela a Markovic o esperara que otro jugador cogiera la bola para hacesela a otro que tuviera menos seguridad en la línea de tiros libres pero bueno son 17 segundos lo que quedan Alcázar tiene el partido ya solo es saber controlarlo tiros libres para Markovic vamos a ver Markovic el primero dentro 76-72 4 arriba ahora sí que sí hay que meter este segundo y ya prácticamente el partido así por fin estará ganado vamos a ver Markovic dentro 5 arriba 5 arriba para Alcázar el juego Villarroberedo queda 16 segundos tira desde fuera el rebote es para Alcázar y le han quitado la falta a Carlos Fernández sobre Aguado que es el que cogía el rebote ahora sí Jaime ya lo podemos decir ¿no? ha ganado sí yo creo que una catástrofe una catástrofe muy grande tiene que pasar para que no se alcazar el partido ha costado muchísimo ha sido un partido muy igualado en el que por fin pues se ha conseguido una victoria trabajada todavía nos quedan yo creo que cosas que exigir a este equipo Alcázar cosas que pedir cosas que ver de Alcázar nos falta ver los más cómodos en ataque que encuentren su juego pero bueno una victoria que suma y muy importante también por lo que decía José Daz de que nos situamos y nos afianzamos en esos puestos de arriba pues victoria importantísima Alcázar Vázquez gana el partido por 78 a 72 ha costado mucho ha sido bonito verlo una prórroga después Alcázar gana el partido y se sitúa con cuatro victorias y una derrota en la parte alta de la tabla Villarrobledo la verdad es que fue un dignísimo rival que seguro que seguirá escalando posiciones en la tabla porque el equipo que tiene es de mucha calidad ha sido un placer seguimos aquí en Macheteto Televisión con más baloncesto el viernes el programa sobre Alcázar con toda la información y la previa del siguiente partido y nos vemos aquí en el siguiente partido en casa hasta la próxima contra el teatro